Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de regreso a Azochosis, continuamos justamente donde lo dejamos, si os acordáis en el anterior vídeo completamos el juego con su primer final, no muy bueno, a decir verdad, y en esta ocasión, después de ese final te desbloqueas la cebra y el nuevo juego Plus, ¿vale? Para volver a rejugarlo y sacar otro final, así que vamos a empezar con ese nuevo juego Plus, ya sabéis que si os mola, lo podéis apoyar con vuestro like, vuestro comentario, suscríbanse al canal si no lo estáis para más vídeos de este juegazo, sin más empezamos, let's go. Vale, directamente cuando pinchamos el nuevo juego Plus, empezamos desde aquí, que es cuando el malo maloso se va, vale, y nos deja por aquí, que ahora ya como veis tenemos acceso a lo de las cebras, perfecto. Lo que voy a hacer ahora es no darle, si os acordáis que le dimos carne a nuestra mujer, no le vamos a hacer caso. Y no se la vamos a dar esta vez. Vale. Así que, vamos al lío, vamos a mirar que comen las cebras y vamos a intentar los que se transformen curarlos, evidentemente. Bueno, mira, todavía no tengo ni desbloqueado lo de los infectados, desde este momento. Bueno. La cebra toma hierbas y verduras. Vale. No me deja bajar esto, ¿por qué? Ah, es que ya está bajado, ¿no? Lo tenemos aquí ya, vale. Hierbas y verduras. Verduras por ahí. Vamos a pillar dos y dos. Y hierbas por allá. Y luego, después de las cebras, vamos a ir, por ejemplo... Es que no me deja mirar eso, vaya basura, ¿no? Eh... A las jirafas, por ejemplo. A ver. Hierbas y verduras también, vale. Pues yo creo que con lo que tenemos, valdrá. ¿O qué opináis? Vale, vamos al lío. Subimos esto. Perfecto. Y vamos a darle a... Cebra. Bueno, espera, todavía no. Vamos a hacer la comidita antes, ¿no? A ver, cebra. Claro, la zona de las cebras será una zona inexplorada del zoo. Imagino que habrá nuevos objetos y demás por allí, ¿no? Vamos a verlo. Cortar. Necesitamos un kilo y son seis. O más o menos... Por aquí. Uno con tres. Verduras, uno con cinco. Necesitamos. Vale, ya hay seis. Pues... Uf, yo qué sé. Más o menos ahí. Ah, ya me he pasado. Joder, qué difícil, chaval. Qué difícil. Retiramos la comida. Volvemos a intentarlo. Cortar. Hierbas, uno. Más o menos ahí. Yo qué sé, tío. Es jodidísimo. Uno con uno. Vale. Y la siguiente. Que hay cuatro y pico. Con más o menos... Uno con cinco. Será esto. Yo qué sé. Me paso. Es que es horrible este sistema, tío. Te lo juro, eh. Es horrible. Así se queda. Así se queda. No tiro más comida. Vámonos. Vale. Está esta movida que, como sabéis... No se sabe para qué sirve aún. Así que, bueno. Vamos a ver qué lo que no. Zona cebra. No te pases de verga. Vale. Bajamos el carrito. Perfecto. Vamos a llevarlo hasta allí. Y ahora revisamos con la linterna. Toda la ubicación. Teléfono. Vamos a ver. ¿Quién es? Ah, vale. Esta es la de la taquilla. Vale. Vale. Este ya lo hicimos. Si os acordáis. Lo pasamos. Y aquí tenemos... Una PDA. Y nuevas cositas de estas de... Para hacer dardos. A ver la PDA. Vale. Estas notas son nuevas. Mike Meirson. Algo me está arrastrando hacia el mutante. Maldita sea. ¿Qué demonios? Quiero ir hacia su llamado. Como si necesitara estar allí. Vale. Parece que este es otro al que inyectaron la movida. ¿No? Nueva nota añadida. Mucosidad. Vale. Esto ya lo leímos. Ok. A ver. Vamos a ver. Cicatrices. Eso ya lo vimos. Vale. Los carteles ya los leímos en la anterior partida. No sé por qué narices me hacen... Me explican cosas que ya me explicaron. Pero bueno. Vamos a ver toda esta zona. A ver si hay algo o no. Que parece que no. Aquí no hay nada de nada. Vale. Pues nada. El proceso de siempre, ¿no? Aunque la mezcla de la comida no está muy allá hoy, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. Abrimos el recinto. Son cuatro. Cogemos el combo de siempre. Esto y temperatura. Vale. Vamos, cebritas. Vamos allí. Vamos a comer. Vale. Es allí. Echamos comidita. Lo que se da no se quita. Venimos para acá. Vamos a zampar por ahí. Y no detecto a los demás. A ver, Tux. Se va. Pixel. Se va. Joder, qué basura, loco. De verdad. Ese está calentón, ¿eh? Splotch. Vale. Bien de temperatura por ahí. Tarea completada. Ah, lo de comer, ¿no? No estorbéis, por favor. Tux también está calentón. Me falta uno. Que no le veo. O no me falta ninguno. ¿Están todos ya o qué? No lo sé, te lo digo ahora mismo. Dejamos esto por aquí. Me falta pixel. ¿Dónde se ha metido pixel? Bueno, cogemos heces. Tiene que haber cuatro. Tres. Y cuatro por aquí. Vale. Tux. Durmiendo. Vale. Pixel, por lo que sea, ha volado. No está. Inki. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me falta una, tú. Ah, estará allí. Este está bien de temperatura, parece. Vale. Pues tenemos todo, ¿no? Temperaturas y heces. Vale. Dejamos esto por aquí. Y esto por allá. Ahora vamos a ver ruidos. Y... Mucosidades. Varias. A ver ruido, ¿cómo va? Vale, está bien. Y no veo yo mucosidad ninguna por aquí. Pixel parece que está sano, mi hermano. Vale. Mucosidad, Tux, ¿eh? Bastante, de hecho. Vale. Tux me parece a mí que va a estar malo, maloso. Vamos a ver Splotch. Sonido bien, pero temperatura mal. Algo de mucosidad. Por ahí tiene mucosidad, si os fijáis. Tenemos dos posibles sospechosos. Vale. Y sonido visto. Vale. Los dos que están... Tocadetes... Tienen mucosidad. Entiendo que solamente puede haber uno mutante, ¿no? No puede haber dos. Entonces tenemos un problema. Porque, ¿cómo sé yo cuál es el mutante? Teniendo dos... Con síntomas. A ver, la movida sería que solamente uno tuviese mucosidad. A pesar de haber dos malos. Entonces, de esa manera sabes que... El de la mucosidad es el... El mutante, ¿no? No sé. Vale. Ahora mismo tenemos... Inky, Splotch y Tuts. Splotch y Tuts son los sospechosos. Vamos a ver Pixel. Con lo cual, vamos a sacarle una más de sangre a los dos sospechosos. Vale, tenemos Inky, Splotch, Tuts y Pixel. Tenemos las cuatro. Vale, Splotch y Tuts. Tú vente para acá, me vas a dar otra más de sangre. Recordar la nota esa que nos decían que necesitábamos tener una más de sangre. O sea, necesitábamos que el tío estuviese transformado totalmente para meterle el dardo hecho con su sangre y curarlo, ¿no? No valía echárselo... O sea, dispararle el dardo curativo cuando está en la forma normal. Tenía que estar mutado. Entonces, vamos a ver si nos sale. El tema es que creo que no tengo las recetas aún desbloqueadas. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Creo que lo he hecho mal. Vamos a ver. Creo que voy a tener que volver. Deja esto por aquí. Voy a tener que volver al UB para desbloquear la receta que me falta. Vale, salimos del recinto. Porque aún no tengo la receta esas de... De curación. Vamos a ver. El juego es complicado de entender, ¿eh? Creo que tiene cositas bastante mejorables. Porque ahora mismo que estoy en el nuevo juego Plus... Vamos a ver si tengo las recetas esas. Porque si no las tengo está muy mal hecho. Tendría que tenerlas ya desbloqueadas. Ahora me va a tocar volver... A LUP... Y... Y desbloquearlas. Vamos a meter esto aquí. ¿Veis? No las tengo. Maravilloso. Vale, vamos a ver el diagnóstico. Vamos a ver... Diagnóstico. Tux y Splotch. Ambos tienen... Eh... Ambos tienen... Tracto respiratorio. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Uno de los dos es un estafador. ¿Vale? Está... Está... Eh... Copiando la enfermedad que se cura con el Temperal Axe. Con lo cual, vamos a hacer una. ¿Vale? Y al otro, vamos a ir ahora mismo a desbloquear las recetas. Y espero que me deje. Vale, porque para desbloquear esas recetas tienes que abrir la taquilla del CJS. ¿Vale? Que es que es lo que os digo. Al ser nuevo Juego Plus, no entiendo por qué puñetas ya no... O sea, no apareces con todo eso hecho ya. Pero bueno. Tener que hacerlo es absurdo. Claro. Vamos a abrir esto. Y ahora ya tenemos que tener recetas. Eso es. ¿Vale? Cogemos el disquete que si os acordáis no teníamos la contraseña. Y ahora si yo me vengo aquí... ¿Tengo la sangre? No. Mete toda la sangre porque es así de imbécil. Otra cosa que está mal. Si yo he sacado dos... ¿Vale? Estras. No debería de usar esas dos. Me debería de haber dejado las dos extras que he sacado para craftear lo que yo quiera. Ahora voy a tener que volver y volverles a sacar sangre. O sea, tiene cosas que están muy mal. La verdad. Vamos a ver. Cebra. Ojito. Un momento. ¿Tengo aquí la transformación? Todavía no. ¿Por qué? No entiendo nada. Entonces, ¿cómo lo alimento si se me transforma? No entiendo nada. No puedo alimentarlo para que cambie a la posición normal. Porque todavía no tengo las recetas. Otra cosa que tendría que tener desbloqueada al haber completado el juego ya una vez. Es que no entiendo el sistema. No lo entiendo. Igualmente... Si yo me vengo para acá, tiene que ser alérgicas. Sanguíneas. Migrañas. Parasitarias. Bacterianas. Gastrointestinales. Colitis. Gripe. Meningitis. Nada. Sepsis. Nada. ¿Eh? Herlichiosis. A saber qué es eso. Este tiene que ser el pazo. Virus tóxica. Este lo debería de curar a este, ¿no? Porque tiene de... Respiratorio. ¿Veis? ¿Qué pasa? Que si se me transforma ahora no le puedo sacar sangre. Y tampoco puedo retornarlo a su posición original, ¿entiendes? Porque no puedo darle de comer. Porque no tengo las recetas aún. Entonces... Que yo te diga. Joder. Maravilloso. Nada. Hay que hacer... Hay que hacer... Mortales. No entiendo el juego. Tenemos tres. Rápido, antes de que mate a nadie. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A este, si hubiese tenido las recetas de comer, me hubiese podido curar, ¿eh? Pero como el juego no sé, no sé qué se les pasa por la cabeza, no les puedo alimentar. Porque no tengo las recetas aún. No entiendo nada, tío. Me lleva una. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. No os pongáis... Medio, joder. Dos. Gancha. Cuidado, 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 cuidado. Me queda una más. Vamos, espabila, joder. Está matando a alguien, creo. Hostia, se ha multiplicado. ¿Cuál es el original? Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. Suéltala, perro. Lo mató, ¿no? Vale, buena, buena. ¿Lo ha matado? No, 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 no. Buena, 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 buena. A ver, Splotch. Que te curo. Vale, en teoría está. Ahora hay que quitarle el parásito. A ver si me dan las recetas esas de comida, loquetes. Porque es que se tiene que poner en contacto conmigo el otro Brassas, ¿sabes? Hasta que no se pone en contacto conmigo, no puedo hacerlo de la alimentación. El bicho este se transforma. Le das de comer, vuelve a su estado normal. Le quitas la sangre y ya haces la cura para quitarle la mutación. Pero si no puedo alimentarlo, no puedo hacer eso. ¿Sabes? Porque yo no le puedo sacar sangre al mutante, ¿entiendes? Hay que retornarlo a su posición normal. Vale, aquí tenemos que soltar esto. No sé por qué pone que revise el recinto de las cebras y ya está, ¿no? Ah, Tux también está malito. Pero Tux es el que ha muerto. Entonces se ha transformado otro. Se ha transformado otro. Que no era ni el de la mucosidad, ni el de... Ninguno de los de la mucosidad, ni ninguno de los de temperatura. No entiendo. Me vais a tener que explicarlo, porque no entiendo... No entiendo el sistema, ¿eh? No lo entiendo. La verdad que no. Pero bueno. A ver, Tux, ¿dónde estás, Tutankamón? Que no me vea con el pistolón. Las demás cefras, o estoy yo ciego, o ninguna tenía ni mucosidad, ni tenía tampoco... Picatriz. Esta es la llamada. Creo que me desbloquea ya las movidas, ¿no? Ahora sí, muy bien. Para acá va. Muy bien. Vale. Me tiene que dar ya la receta. Veis, o sea, hasta que no ocurre este evento, a mí no me da la receta de la comida para los mutantes. Lo cual no lo entiendo, porque llego aquí a la cebra, se me transforma y sí o sí tengo que matarla. ¿Sabes? No tengo alternativa de salvarla. Aquí viene la doña esta. Ahora llaman. Tomamos el teléfono. Vale, ajá. Va, va, va. Vale. Y ahora ya tenemos las recetas para los especímenes, ¿vale? Ya. Está viva. ¿Quién me llama ahora otra vez? Esto es nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vá, va. Yo almost threw a live girl into the grinder. ¿Dónde ella viene de? Alive. Bueno, bueno. 20 mil de xylazine, y ella es todavía con nosotros. Pero, fortunately, este problema es fácil de resolver. Pull the drop lever, y la girl va a convertir en un par de bricks, así como lo que ha habido antes. Easy peasy. Oh, my God. ¿Qué pasa? Esa conversación es nueva Vale ¿Puedo salvarla, la doña esta? Mujer, interactuar ¡Ojo! La tarea ha fallado Preparar la carne Vale, o sea, esto es nuevo, ¿eh? No la puedo despertar de alguna manera Vamos a probar la linterna, locos A ver qué lo que no Nada Y no, parece que no la puedo despertar Nada, pues voy a tener que matar a todos los especímenes Porque no puedo, al salvarla a ella, no puedo conseguir carne, ¿no? Vamos a ver si en el almacén hay Hay que sacar esto Tengo una de carne, pero no más Porque no hay palanca para la carne Vale Vamos a ir ahora Hemos ido a Cebras Podemos ir a jirafa Vale Hierbas y verduras Nos va a pedir Voy a pillar más Por los loles Y una más Vale Entonces Jirafa, hemos dicho Tengo, ¿no? Para ir a la jirafa No voy a ser que Vale Si hemos ido a cebra Vamos a ir ahora a jirafa Hierbas Y verduras Vale Tenemos que cortar 3,5 Con lo cual Más o menos Centro, ¿no? 3,4 Bueno, casi Y verduras Tenemos que cortar 1,5 Ya que hay 9,8 Con lo cual Yo creo que por aquí Quizá Me pasé un pelín Pero bueno, está bien Aceptamos Y ahora Si me vengo aquí Infectado Esta sería la jirafa Vamos a cocinarlo también Cocinar ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me... Ah, porque tengo ya Vale Porque tengo ya El cubo lleno Vale Pues esto Habría que hacerlo Después de alimentarlas Vale Vamos a jirafa Y esa tía Entiendo que se acabará Despertando ¿No? ¿O qué? No sé No creo que la tenga Que meter un dardo ¿No? Igual sí A ver Ahora vemos Si hay algo Para espabilar Para despertar Igual hay que meterle A un dardo Vamos a ver Un momentito Tranquilizante Tal Nada Todo es para Curar Movidas Nada No creo que haya que hacer esto ¿No? Todo son Cosas para curar Enfermedades Ella no está enferma Sino que le han inyectado Una movida Bueno vamos a ver Recordar que aquí Había un almacén Que no podíamos acceder Vamos a ver si ahora Podemos acceder Vamos a llevar el carrito Para allá Y tiene pinta Que van a estarse Transformando En cada recinto Constantemente Ahora O sea Que hay que andarse Con ojo Dejamos esto aquí Y aquí podemos entrar Vale Vale aquí tenemos Más de esto Y me dan Tranquilizante Y más material De este Otro más Teléfono PDA por allí Otro más por aquí Y nada por ahí A ver que dice el PDA Vale Dos de cuatro Siento esta fuerza abrumadora Dentro de mí Quiero gritar y rugir Esta fuerza Me pica por todo el cuerpo Suplicando salir Vale Muy bien Pues Procedamos Entonces Dosis Vale Vale Aquí cogemos Temperatura Y El balde Y vemos que son Cuántas Tres Hola guapas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo correcto o no? Probablemente Las jirafas Son las que más Mal rollo dan Probablemente Vale Vamos a ver Cómo vais De temperatura Por ahí De temperatura A las tres Bien Vale Ahora lo que voy a hacer Es volver al tren Y hacer la comida De la mutación Vale Vamos a pillar Inicialmente Esto y esto Muy claro Si voy y vuelvo Es probable Que Ya mute Vale La tenemos Va a tocar hacerlo A toda leche Luego ya está Porque si voy Al volver Tiene pinta De que ya se transforma Vale Dos Falta una más Tres Aquí está la otra Tiene cicatrices Este Ahí lo veis Este tiene cicatrices Cuidado Yo creo que Cleo va a ser El malo Tiene pinta Porque Zochosis Era Mucosidad Y cicatriz Mira como tiene Cicatrices por ahí Pero mucosidad No Vamos a pincharte Ahí se ve claramente Tiene cicatrices A ver Veo No veo que tenga Veo que tenga Cicatriz No parece Perdón Mucosidad Poe también Tiene cicatriz Pero es que Mucosidad No tienen Loco Igual las heces Habría que mirarlas Con la ultravioleta Para saberlo No sé Hay ahora mismo Dos Con cicatrices No te preocupes Que se transformará El que no tiene Ninguna cicatriz ¿Sabes? No sé Vamos a dejar esto Y esto por aquí Y salimos a analizar La movida Pou Vale Salimos del recinto Y es que la movida Si os acordáis En el anterior vídeo Es que a mí me salió Un mutante Estando sano No tenía ningún síntoma De nada Que creo que es lo mismo Que ha pasado En el anterior recinto No sé Es que no lo entiendo bien La verdad Pobre de bol El minciasis Tiene Vale Con lo cual Vamos a buscar por aquí El minciasis Vale Vale No sale ¿Qué es esto? Infecciones causadas por gusanos parasitarios Que pueden afectar a diferentes órganos Gusanos parasitarios A ver Eso no Infecciones virales no Alergia no Enfermedades de sangre no Bacteria Tampoco Gastrointestinal Antiparasitaria a base de Invermectrina Entiendo que será esto Vale Eso por ahí Y ahora Como sé que lo más probable Es que se vaya a transformar alguien Vamos a ver Si nos hacemos por aquí Jirafa Infectada Sería el Ser Paragnodalis Vale Vamos a hacerlo Y cocinamos Vale De hierbas Necesitamos 3 kilos 3 con 3 Pues yo creo que Con meter esto Suficiente ¿No? 2 con 4 Bueno Verduras 1 con 5 Y aquí hay 8 Con lo cual yo creo que Hay suficiente Mira clava 1 con 5 Y carne 2 Hay 3 Con lo cual más o menos Sería por aquí 2 con 2 Bueno no está mal Lo creamos Salimos Cogemos el balde Cogemos Esto Y cogemos Dardos Vale Tranquilizante No Infescar Quiero Ahí está Bien ¿Se transforma o no se transforma? Maravilloso Julio My god Va por el puente Rápido 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 Que no pilla nadie Rápido Run 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 Forest Run ¿Ya está? Ay Joder Va a dar miedo Que te cagas Eh la Oh my god Vale Vamos a ver Quien es Cleo Está sano Tío No tiene nada Vale Este está curado ya Perfecto Es Cleo Tío Y como lo hacemos Entonces No lo entiendo Gente de verdad No lo pillo Ahora que Le saco sangre Y que Vamos a sacarle sangre Y que pasa Y que ¿Sabes? O sea Tendría que mutar Otra vez Y luego ya meterle la cura Por el culo ¿Sabes? Pero Pero como O sea Como sé yo que cura es Como sé yo que enfermedad imita Si está sano Huevón Como sé yo que cura imita O sea Que infección imita No está imitando nada Tiene todo en verde No sé tío La verdad No lo sé No sé cómo va esto Voy a tener que matarlo también Claro O sea no No lo entiendo No lo entiendo Están todos bien Joder Están todos bien Vamos a probar una cosa Le voy a meter el tranquilizante Que tengo Y vamos a probar A Meterle lo que decía La nota de Toxicus Feralis ¿Vale? ¿Cuándo sea mutante? Porque en el anterior vídeo Lo hicimos cuando no era mutante Si esto no funciona Le aplicamos la La tóxica Porque tengo dos Porque te Porque ha hecho Porque ha hecho tres No lo sé Vale Hay que meter el tranquilizante Que se transforme Entiendo que se dormirá Y ahí ya le metemos El Toxicus Feralis A ver qué pasa Vale Si me mata alguna jirafa Cargo partida Y ya está Vale Tranquilizante Para empezar Entonces sabemos que Estos no son ¿Cómo? Cleo Era Cleo ¿No? ¿Seguro? ¿Era Cleo? No me entero ¿Era Cleo seguro? Juraría que era Pou ¿No? Vale Veo no es Tenía cicatrices Pues sí Va a ser Va a ser Cleo ¿No? Si es Cleo Vale Metemos tranquilizante Transforma Metemos el Toxicus Feralis No sé dónde va Está ahí durmiendo En el techo Vale Ahora vamos a meterle El Toxicus Feralis A ver qué pasa ¿Qué hace? ¿Qué hace? No tiene pinta Que sea así Pero bueno Ahí está No es así gente No es así No cambia No entiendo Me va a enganchar No entiendo Cómo es No lo pillo No lo pillo A ver Esto no puede ser Porque tendría que tener Todo en rojo Tiene todo en verde Pero es que no No sé loco No creo que sea así De sencillo De matar Y punto Tiene que haber Una alternativa De salvar El animal Pero no sé cómo Tiene que haber Tiene que haber Ya te digo yo que tiene que haber una manera, porque por eso tienes ahí esas recetas de salvarle, de quitarle el parásito y que viva el animal. Que igual vosotros veis el vídeo y me decís, oye Geno, es que eres un empanado, te estás olvidando esto. Te estás olvidando revisar este síntoma o cualquier movida. Y yo diré, hostia, pues es verdad. Y os daré las gracias, que no sería la primera vez que me ocurre algo así. Pero sinceramente, yo, vamos, yo creo que lo estoy haciendo de la única manera posible. No hay más. Igual es que hay que avanzar más en el juego y conseguir ciertas movidas para... Joder, qué miedo da, eh. Para saberlo, porque ya te digo, es que no sé, no tengo ni idea. Te lo juro, no tengo ni idea. No sé qué pasa. No hay manera de ayudarlo. No sé. Ya, ya os digo, ahí. Le he metido el dardo tranquilizante para que retornase a su transformación mutante. Y mientras estaba dormido, le he metido lo que decía la nota, ¿vale? Del dardo ese. Pero claro, es que el bicho, eso le hubiese ayudado si hubiese tenido todo en rojo, ¿vale? Pero, ¿por qué vergas? ¿Por qué vergas? Todos los mutantes están sanos. Todos. Tienen todo en verde. Con lo cual, esos dardos que son para enfermedades imitadas por el parásito, no se los puedes aplicar porque es que no tiene ninguna de esas enfermedades, ¿entiendes? O sea, no tiene ninguna de esas copias. Tiene todo en verde. Con lo cual, o sea, no sé. Llámame loco. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Vale, hemos hecho jirafa y cebra, ¿no? Vale. Ahora aquí. Entregado carne fresca. Vale. Vamos a ir al UPP otra vez. Esto me dice que revise el siguiente recinto. Vámonos al UPP. A ver si se ha despertado la doña. No sé, loquetes, no sé. Ya os digo, en cuanto sepa cómo va, pues lo haremos bien. O sea, intentaremos evidentemente no matar al animal para sacarle el parásito, ¿no? Y luego antes igual. O sea, antes había dos con síntomas. Con cicatrices y con tal. Y se transforma uno que está perfecto. Que no tiene ni cicatrices, ni tiene síntomas. Entonces. No sé. Anda, mira. What the fuck? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Puedo ayudarte? Eso está aquí. A ver, amiguita. Y la coge. O sea. O sea. Las damas primero. No, 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 no. A pure maniac who lacks a personal life. That's Doc. My daytime shift colleague. For a daytime zookeeper, your Doc has too many scientific degrees. I bet he's the head honcho here. Balloon. Oh, my cell. Battery for one call. Damn. I need to call my wife urgently. 15 llamadas perdidas. Vale. Fantastic. There's a computer, but no data. No la llamamos. Vale, yo tengo la data. Floppy disk? Where'd you get that? I found it in one of the lockers. Well, of course. Here's the password. Damn. You're not a hacker by any chance, are you? Not even close. I can get the password only if I know who came up with it. Damn. Then we're at a dead end. No. ¿Qué es esto? ¿Pero qué? Time to deal with another mutant. Fuck. Let's still call the cops. At least they'll get us out of here. I'll think about it. Pero que la contraseña la creó el Menda este, Tutankamona. Now we know who extended the helping hand to us. Poor CJ. No se puede meter la contraseña. No te deja. It seems they cause mutations in humans as well as animals. Aquí no dice nada más. Vale. Hay algo por aquí. Lo de llamar a la poli, ¿no? A ver. Usar. Damn. El teléfono murió después de todo. Vale. Se apagó. Igualmente. Pues no podemos hacer nada más aquí. Vamos a subir. Se escucha un ruido muy feo aquí, ¿eh? Vale. Hay otra carne. A ver qué pasa aquí. Podré salvarlo. Pues está deteriorado el hombre. No vamos a tirarlo. Intentaremos salvarlo, ¿no? Vale. A ver. Vamos a ir. Hemos ido jirafa, cebra. Vamos a ir a gorila, ¿no? A ver los gorilas. Filtro de desechos biológicos. Ya lo he hecho. Hierbas. Vale. Todo espabila. Huevón. Igual está muerto, ¿eh? Claro. Aquí no hay más carne. Hasta que no pique al hombre, no... No me van a dar más. No me van a dar más. Eh. Este está jodido, ¿eh? Tiene muchas movidas en la piel. Vale. A ver, gorila. ¿Gorila toma carne? Bueno, pues vámonos... El gualabí. Eh... A ver, gualabí toma carne. Así le dejo al tío este e intentamos no... Vale. Vamos a la esta de gualabí. Intentamos no matarlo. A ver si luego al volver despierta o algo, ¿no? Vale. Dos kilos. Tenemos siete prácticamente. Con lo cual, dos kilos. Por aquí. Uno con seis. Bueno. Y verduras, un kilito. Hay nueve. Con lo cual, un kilo... Yo qué sé. ¿Será esto? Ya me pasé uno con cuatro, chaval. Pero qué dices, loco. Vamos a volver a intentarlo. A ver. Dos kilitos. Más o menos ahí. ¿Qué dices, tío? Como veintiocho. Buah, tío. A ver, retirar la comida otra vez. Esto lo odio. Lo odio, pero con todas mis fuerzas este sistema. Pero bueno. Dos. Vale. Por aquí, la mitad, más o menos. Uno con nueve. Vale. Y verduras. Un kilo. ¿Qué será? Esto. A lo mejor. No sé. Vale. Mira, bien. Vale. Muy bien. Pues venga, walabí. Y el walabí. A ver si le podemos hacer. Infectado. Falta carne para el infectado. ¿Qué hacemos, tío? ¿Lo picamos? ¿En serio? Hombre, a ver. Parece que está muerto, ¿no? Este no despierta. Venga, vamos allá, ¿no? Si no, ya os digo que ahí. Vamos a seguir jugando hasta que tengamos todos los finales, ¿no? Pero. No parece que. Que esté vivo. Necesito carne. Es lo que hay. ¿Qué pasa? Que no me deja. Ahora, por lo que sea, sí. Bueno, pues esto lo almacenamos aquí. Vale. Ahí está. Lo tenemos para hacerlo. Vámonos. Yo lo intento, loquetes. Pero vamos, seguro que me toca matarlo también. Veremos, a ver. Esta zona ya la vimos. No obstante, seguro que hay nueva PDA, ¿no? A ver. Tres de cuatro. Algo está arrastrándose bajo la piel de mis brazos. Me siento fatal. Maldita sea, Marta. Perdóname, pero no creo que salga de aquí. Vale. ¿Qué tal, colegones? No me la liéis. Porfa, plis. Dale, caña. Voy a poner aquí. Venga, ya tenemos uno. No come. La mezcla está bien, ¿eh? Por lo que sea, no come esta peña. ¿Venéis a comer hoy o mañana? Están un poco raros todos, ¿no? Venga, ¿qué les pasa? Qué raros están. Tienen miedo. Vamos a dejar esto y vamos a ir recogiendo las cacas. Ahí hay comiendo otro allí. Uy, qué raro come ese. Igual le parece que va a estar calenturiento, ¿no? Este ya está. Están raros, ¿eh? Andan raro. Joder, que están raros y pesados, ¿eh? Están raros y pesados. Madre mía, para escanearlos. Vomitando, vomitando, ¿eh? Cuidado, cuidado. Varios vomitando. Claro. ¿Y qué? ¿Cómo sé yo cuál es de todos, sabes? Imposible, tío. Los dos están vistos ya. Vale, dos. Voy a tener que darles un tranquilizante, ¿eh? Porque están muy pesados, ¿eh? Muy pesados. Muy pesados. Hay varios con la temperatura chunga. Vale. 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 Vale, Shally. Ya tenemos todas las heces Ah, pero sale a lo mejor Es el mutante, ¿no? Porque ya os digo que cambian Me pillé, perro A pesar de estar sanos Mutan No debería de ser así Lo creo, vamos Vale, tenemos a todos Hay muchos muy mal aquí, ¿eh? Muchos muy mal hay aquí, ¿eh? Vale Siguiente Sería esto Y esto Vamos a ver Mucosidades Voy a tener que dormir a muchos Porque están asustadizos Este tiene cicatriz A ver, Sally Mira qué buena es Sally Eh, muy buena La tía Penny tiene mucosidad, ¿eh? Mierda, se me escapa Vale, puede ser Penny Supongo A ver, Amy El vómito no dice nada Penny es el que hemos dicho Que tiene mucosidad por ahí, ¿no? Esto va a tocar Esto va a tocar Dormirlos, ¿eh? Haremos un par de Tranquilizantes Vale Penny tiene mucosidad Voy a llevar esto Voy a hacer un par de Tranquilizantes Falta sangre Vale, vale Con lo cual Un par de tranquilizantes Vamos a hacer tres Por si acaso Vale Tenemos sangre de Sally solo Penny se deja o no Tampoco Vale, Wally A ver Vete a dormir Pesado Vale Wally se va a dormir ahí Cualquiera le da A Amy Mira que cicatriz tiene En todo el costado Están muy mal Todos Están en la mierdísima Vale, a ver Amy Si te engancho No quiero fallar Es que no para Quieta, loco No para Quieta Es imposible Es imposible Tío, darle Vale Vale Tenemos Shally Wally 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 No Vale Aquí Amy ¿Qué te apuestas ¿Qué te apuestas a que se transforma No se transforma ninguno De los enfermos Sal Sali Wally Amy Me falta Penny ¿No? Joder También tiene cicatriz También tiene cicatriz Vamos allá Todos tienen cicatriz Habría que revisar ahora el tema de mucosidad A ver Wally Wally Mucosidad Amy Mucosidad Amy Mucosidad Tres Con cicatriz Y mucosidad Vale Wally Con cicatriz Y mucosidad Sali Sali es la única sana ¿Te apuestas a algo A que es la que se transforma? Vale O sea Están todos Con cicatrices Y mucosidad Menos Sali Vamos a ver Que revela La analítica ¿Te apuestas a algo ¿Qué pasa? Tenemos dos con peste Vale Amy y Wally Con lo cual Esto no podemos hacerlo Vamos a Crear por aquí Ahí está Vamos a crear dos Y luego Vamos a hacer comida Por si se transforman Que sería El Macromaribucus este Que habría que hacerse dos kilos de hierbas Más o menos iría ahí Yo creo Verduras Uno con cuatro Vale Ahora hierbas Dos kilos Vale Yo creo que Por ahí irá bien Más o menos Uno con ocho Vale Casi casi Y aquí un kilo Hay tres Con lo cual Uno Dos Yo creo que ahí está Bien Paso Venga y que te den por ahí Loco Bueno Pueden negarse a comer Aceptamos Salimos Pillamos esto Cargamos esto Se va a transformar seguro Ahí está Vamos loco Espabilan Vale Me da tiempo Porque se sube al tejado Y ahora yo aprovecho Come Perro Vale En teoría Ah no Claro Joder Habría que hacerle La hemos liado La hemos liado Loquetones Habría que hacerla con su sangre Vale Es uno de los que está imitando la peste esta vez Vale 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 Ok Podemos hacer No hay suficientes ingredientes Vale Un segundito Salimos Vale Le damos a Ok Le damos a continuar Vale Entonces Sabemos que está imitando la peste Vale Vamos a hacerlo bien No voy a hacer trampa Porque aquí vemos Que tenemos Es o Amy o Wally ¿No? Uno de los dos Está imitando la peste Por lo cual Vamos a crear Vamos a crear Uno de los de la peste Que sería este Vale Y Lo que vamos a hacer A continuación Es Hacer la comida Ay es que la he liado Porque la he disparado Porque soy imbécil Se me ha olvidado que llevaba Los de los normales Y no el de El de engañar ¿No? Entonces claro Como no tengo ya más ingredientes Para cocinar Pues he decidido Reiniciar Vale Entonces cortamos De esto Un kilito Hay 7,3 Con lo cual Yo te diría que por ahí Bueno 0,9 Casi Hierbas Dos kilos O más o menos Por aquí Vale Mira clavado Y carne Un kilo Hay 3,8 Con lo cual Más o menos Por ahí Vale Perfecto 1,3 Vale No está mal Lo aceptamos Salimos Copemos esto Vale Y bueno Esto no sé por qué lo cargo Ahora le vamos a alimentar Se va a transformar Otra vez En En el bueno Vamos a ver quién es Y vamos a hacer la cura Vale Sacándole sangre Ahora el tema es Hay que provocarle La transformación ¿No? Creo Para curarlo Para ello Le metemos un tranquilizante ¿O qué le metemos? Vamos a comer Vamos Perro A comer Un momentito Vamos Joder Cógelo Tiene que comer Porque la mezcla Está bien Ahí está Se transforma Y vemos que es Penny Que tiene todo Bien No entiendo este juego No lo entiendo No lo entiendo Chico Vale O sea No es ninguno Que tiene la peste Nada Lo voy a matar Y ya está Es lo que hay Vamos a hacer Un tranquilizante Y tres letales Y tres letales Y tres letales A ver Espera Primero vamos a curar A los otros Hay que hacer otro Hay que hacer otro de estos Por cierto No lo entiendo Tío De verdad que no Por favor Dejádmelo abajo En los comentarios Es que no No lo entiendo Cómo curarlo Es justamente El que no tenía Ningún síntoma Penny es Gomita y tal Pero Que saco yo En claro Con eso Es que está el otro En medio No quiero disparar Joder Que pesados están Tío Pero pesados Pesados Vale Una curada Y ahora Wally No vean Macho Que tienen Una visión Estratosférica Esta peña Me ven Me ven Desde atrás ¿Veis? Me ve tío No tiene sentido Vamos a saber Loco Vale Curados los dos Y ahora aquí Tengo inyección letal Tres Vamos a meterle El tranquilizante Que era Penny No lo entiendo No lo entiendo Tío Probamos A ver Vamos a probar Una cosa A ver Voy a probar Otra vez El El de la peste Este Porque la verdad Es que está haciendo Las mismas cosas Que los que tienen La peste ¿Sabes? A lo mejor Es que está hecho A propósito El que no te muestre Los síntomas En plan Marcados los logotipos Y tienes que adivinarlo Tú Viendo El actuar Y tal Pero Claro Es que es un abanico De posibilidades Muy grande Entonces vamos a ver Sacándole sangre Vamos a hacer Llevo tres letales Vale Llevo el tranquilizante Para provocar Que aparezca Entonces vamos a ver Si metiéndole La de la peste Esa A ver Penny A ver si se está quieto Porque ya verás tú Tiene pinta Que no va a parar Pero claro Si le meto El tranquilizante No puedo Si le meto El tranquilizante Automáticamente Se transforma Con lo cual Tiene que parar En algún momento Si no es que No le puedo sacar sangre Vamos loco Ahora Imposible Como le saco sangre A este tío Si le meto Tranquilizante Aparece La mutación A ver ahora Es imposible No puedo No me deja No me deja gente No lo entiendo No puede ser tan difícil Esto eh Hay algo que no estoy Haciendo bien O que no entiendo O que el juego No te deja Ahora mismo Porque necesitas Otras herramientas O tal Pero no Tampoco lo entendería Porque te dan Las recetas Para ello Entonces No se le puede sacar sangre Pero es que mira Le voy a meter El tranquilizante No llevo tranquilizante Que he hecho con el Ah es que Está cargado ya Si le meto El tranquilizante Aparece ya El mutante Ahora Ahora Nada Nada No me deja Nada Es imposible Pues nada Lo matamos A ver ahora Nada Joder Y fallo Mierda Joder Mierda Mierda Mira como está Este de cicatrices Y de todo Y no es él Es que te ven Te ven Estando de espaldas Está muy mal Está muy mal eso Wally ¿Dónde está Penny Loco? ¿Veis? Muy arriesgado Muy arriesgado El disparo Le puedo dar ahora Sangre Ni de coña Claro Se sube a un sitio Donde no puedes acceder Y se despierta Y se despierta Automáticamente Cuando le metes La letal Ahora entiendo What the fuck Ha desaparecido Te hace invisible Tu Ya os digo De momento Se me hace imposible Salvarlo Por lo que sea La letal La letal La letal La letal Night zookeeper Paul Connolly Hey Paul This is Mrs. Summers Did you find anything? There's no a one Mrs. Summers I'm sorry to say this But it seems something terrible Has happened to your husband I I found his hand Just his hand Oh God Mrs. Summers Mrs. Summers Are you there? I understand you're in shock right now But please Call the police Tell them that I And the journalist Sarah Watkins Are locked in the old zoo Sarah Watkins? Seriously? Is CJ messing around With that slut again? Well now everything's clear to me Tell her that These idiotic pranks Won't work on me this time You found CJ's hand? Hmm Let that bastard Try to come home I won't just cut off his hand I'll cut off his dick Vale pero esto no me resuelve nada No me da contraseña Ni nada No Bueno pues nada Vamos Otra vomitona Por ahí Estoy mutando otra vez Vamos a dejar esto Y a pillar Esto para sacar el parásito Y lo tendríamos hecho Vale Carnelista Me dice que vaya al siguiente recinto Ahora Bueno Pero habría que ir al hub ¿No? A ver si podemos salvar a alguien más Que nos Revere algún secreto A ver como está Mi compadre y tal ¿No? Vamos a ver Siguiente que sería Ya he hecho todo ¿No? ¿Gorilas? Serían Creo que sí Me faltan los gorilas ¿Eh? ¿Había alguien ahí? O he flipado Creo que era un mueble ¿No? Juraría que he visto a alguien ahí fuera Esto de aquí Tampoco sé qué es Que no se puede hacer nada aún ¿Veis? Muchos enigmas Por resolver Anda ¿Qué me cuentas? Pero si lo hemos visto ya Y no Tenía la contraseña ¿No? ¿Qué pasa? Vale Vamos a cogerlo Si me va a tocar repetir Para otro final O sea que de un momento Vamos a pillarlo A ver qué me dice Ah claro Por eso me empujan Y no muero Hostia chaval ¿Qué dices? Mata a la tóxica ¿Y si no lo hago? A ver aquí evidentemente Son dos finales Optamos ahora Por este Y ¿Y en el siguiente vídeo Por el otro? Si no la matamos Ok venga Vamos a verlo A ver qué pasa Ya chico Vamos a sacar Todos los finales Vaya hachazo Chaval Ahí está la muerta Ahí está la muerta Mata a nuestra esposa También ¿Puedes creer que ella Reporó a la policía Que su esposa Se desapareció En el zoo Buena cosa Que tengo amigos En todo lugar Ahora ella Tiene que ir En el gringo También Bueno Llegué aquí Por ahora Prepararé Todo Ni antídoto Ni antídoto Ni antídota ¿No? Vale Me la lía Igualmente Ok Vale Bueno Ya sabemos Sabemos Cómo ir avanzando Ahora Vamos a hacer En el siguiente vídeo Evidentemente Este sería el final 2 Vamos a hacer El siguiente final Que sería No matándola Que evidentemente Es lo que hay que hacer Para continuar En la historia del juego La verdad es que Bastante guay La cosa pinta Muy pero que muy bien ¿Vale? Y Haciendo eso Evidentemente Veremos Cómo continúa La historia A ver si me podéis decir Por favor En los comentarios Que estoy haciendo mal Para no poder salvar A los animales Que tienen el parásito Es posible Que no se les pueda salvar Hasta que no Avanzas más En el juego ¿Vale? Porque Ya habéis oído En la llamada Que nos dice Que los animales No nos matan Porque llevamos El parásito Dentro ¿Vale? Nos empujan Y tal Que es lo que nos ocurre Cuando nos ataca Uno de los mutantes Pero no nos matan Entonces tiene pinta Que va a llegar Un momento en el juego Que la cosa Se va a poner jodida No vamos a tener El parásito dentro Pero Como el animal Nos ataque Nos va a matar Os acogido con eso Metemos corte Loquetes Porque me tengo Que desbloquear Un animal nuevo Al acabar Al sacar Este segundo final Así que vamos a ver Que pasa Nos vemos ahora Muy loquetes Pues hemos desbloqueado El arce ¿Vale? ¿Arce? Alce Yo si que soy un arce Ay Dios mío ¿Vale? ¿Y ahora que tenemos? Pues ahora tenemos El nuevo juego Plus Plus Que lo veremos En el siguiente vídeo Ya sabéis que os ha molado Este segundo vídeo De Zochosi Sacando ese segundo final Lo podéis apoyar Con vuestro licazo Bueno ese segundo final Y varios secretos Vuestro comentario Suscribíos al canal Si no lo estáis para amor Y veremos a ver En el siguiente vídeo Lo que ocurre Si no le metemos El hachazo en la cabeza A la pobre periodista ¿Vale? El juego me está encantando Lo único Que me da muchísima rabia Quiero hacer perfecto El tema de Del parásito Quiero sacárselo al animal Sin matarlo Que entiendo Que se podrá ¿Cómo? No lo sé Lo descubriremos En siguientes vídeos Un saludo a todos Loquetes Soy Genuine En 1 de 3 Y hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!